Bueno, hola gente, ¿cómo están? Estamos hablando de un nuevo video por el canal. Bueno, estamos acá en el capítulo número 12, donde les vamos a ver el capítulo anterior. Y vamos a salir con la trilla. Nos falta terminar con el campo de la estancia. Allá está el seba cambiando los filtros. Bueno, mientras el seba cambia los filtros yo voy a seguir cosechando, lo que tal no está rindiendo mucho. Porque como ven, bueno, tiene yuyo, tiene de todo. Ya que no nos alcanzó el líquido para fumar todo el campo. Tampoco teníamos plata en ese momento como para comprar el líquido. Ahora sí tenemos bastante higuita, ya que bueno, logramos pagar el préstamo. Y más todo lo que vendimos del campo anterior, ven, no tenemos nada que ver. Más todo lo que vendimos del campo número 28 que cosechamos, bueno, ahora estamos cosechando la estancia. Calculo que nos va a quedar una buena ganancia como para seguir invirtiendo. Así que bueno gente, ahora no un rato los veo. Pues si no desgrano, nada más anda. Acá estamos con el seba, le dedicamos un rato a la máquina. Es más que me de tradicionero, me di la borrita de New York, la que sí que no sé. Disjudo fue tan tradicionero, dice. Dedicamos un rato a la máquina al seba, a ver qué hace. Está bien, tenés, nos arruna un compañero. Arruna un compañero, Federico. Así que bueno gente, acá le estamos dejando un rato a la máquina al seba, ya que no lo está rindiendo tanto. Andamos un poco al pedo en la tolva. Está enseñando el pibe. Claro. ¿Sabes cuánto lleva arriba? Esa maquinita es parte. Ah, no, 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 ¿sabes ni cuánto lleva? No. ¿Estamos viendo? Este lleva. Está. 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 Me acuerdo de la... Oh, le dije buena vez boludo. Está. Me acuerdo de la primera vez que me manifiesto una máquina, boludo. No sé si está moviendo todavía. Creo que sí. Estaba con un ojo rayado con un negro. Era rey nanon y al piso llegaba con los pies. Las patas colgando en la butaca. Eh, alí torre, ¿sabes? ¿Listo, se va? 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 Pero bueno, gente. Ahí vamos. Bueno, gente. Ahí creyamos un poco más y nos vinimos a hacerle mantenimiento a la máquina. Porque, bueno. Ya, bueno. Es una máquina que requiere mucho mantenimiento ya que... Se empiezan a gastar las cosas, se empiezan a romper las cosas. Es una máquina usada, bastante vieja es la máquina. Y, bueno. Ahora lo que estoy haciendo es fijarme si hay algo roto ahí en la zaranda. A ver si... Si hay algo que no va porque la siento como media pesada la máquina. Y en la plataforma voy a fijarme bien. Pero bueno. Ahora voy a desenganchar y voy a ver qué onda con el embocador, todo. Quiero mirarla bien. De punta a punta porque la siento media pesada y algo debe tener seguramente que no va. Eh, así que, bueno. Tenemos serial en la tolo a todo. Ahí está el Seba descargándole al camión. Pero bueno. Nos trajimos el carro acá. Le vamos a dar la primera utilidad con la máquina. Ya el Seba le dio la utilidad con el tractor ahí. Eh, así que, bueno. Ahora reparamos gente y... En un rato nos vemos. Bueno gente. Eh, ahí levanté la plataforma y hay un par de cuchillas gastadas. Así que lo primero que voy a hacer es cambiarle las cuchillas. Eh... Y después si la voy a desenganchar en el suelo y voy a fijarme bien qué onda con el embocador. Pero bueno. Por el momento le voy a cambiar las cuchillas. Los patines están todo bien. Pero bueno. Ahora voy a mirar eso y después ya me pongo con la máquina. Bueno gente. Hay que ver si va reparando. Y... Ya vimos yo acá. Voy a disparar el camión. Y me trajo a detalle de las cuchillas ahí que están gastadas. Así que como ven, están pagando bastante bien lo que es la soja. Cuarenta y tres mil. Por solamente veintidós mil. Por... Veintidós mil. Veintidós mil euros. Así que... Se gana bastante bien con la soja. Que igual tuvimos hablando con el suelo y que vamos a grabar un río después. En nuestro campo. Eh... Igualmente bueno. Como terminemos la soja de nuestra estancia seguramente salgamos con los contratos. Así que ya vamos a terminar de nuevo. Igual con lo que terminemos de nuestra estancia. Vamos a comprar ya con la minería nueva. Para seguir a hacer el contrato ya con la minería nueva. Ya lo entrenamos y... Ya vamos a juntar bastante plata. Nos falta más de mitad de campo que hay que cosechar. En este momento ya juntamos 250 mil pesos. Así que yo creería que a unos 200 mil pesos llegamos seguro. En este campo. Y bueno. Ahí ya nos va a alcanzar para... Para comprar cosas nuevas. Obviamente no 0KM. Como... Como esposa alzada o algo de eso. Pero como se ponen ahí veníamos, 120 mil pesos llegamos. Y nada. Pero nada. Tranquilo más. Pero bueno gente. Ahora lo vemos en un rato. Bueno gente. Acá se venió a la llamada un nuevo integrante. Salud a Ramiro. El nuevo... Ah si, fue a la voz. Está encima. Ramiro. Ramiro Llegado Ah, definitivamente se fue la mierda Nos fuimos para el barranco Ahí está, ahí está el Ramiro, saludá que estoy grabando Ramiro Saludá Nos fuimos al barranco Neritz Neritz Bueno, este nuevo integrante gente Se va a estar uniendo a los próximos capítulos Acá también Así que bueno, ahí como ven Terminamos con el Ramiro Y ahora estamos Acá mente y de vuelta Y bueno, para que un rato seguimos gente Bueno gente Ahora sí ya Ramiro nos escucha Saludá Ramiro ahí para el canal Buenas tardes, buenos días Lo que sé, cuando estén migrando Claro, ahí está ¿Ves? Se va a pagarme Así que Bueno Como dije anteriormente Ya se va a estar uniendo Ramiro El nuevo integrante Falta el 5 Mb Sí, no sé si en este caminito Bueno, lo otro Pero bueno Ahí ya se va a estar uniendo Nosotros de mientras Estamos acá Se va a pagarme Ya nomás Ya como ¿Y no te gasté que hacer con el camión? Como dije antes Y como estuve mostrando Obviamente le hice mantenimiento a la máquina Le cambié Que alguna de las cuchillas Que no la habíamos cambiado En el otro lote Que estaba media gastada Que bueno Le hicimos las nuevas No sé si se acuerdan Bueno, acá le cambié de vuelta Las que contaban Y se volvió Se volvió a doblar el puntón Nada más mentira No, no, no Se volvió Este campo estaba bastante perdido Aquí no puedo No, el otro sí estaba Medio medio Y bueno El que menos cuidamos Y el que más lindo está volviendo Y bueno Yo acá adelante Me delusimio Bueno, cálce Acá estamos el Luzio y el Rocco Eh, se nos va el Valtra Buenas gente Saluden Saluden Buenas gente Dímelo papi Arras, arrasumir Se unió Rocco y nosotros Así que bueno Estuvimos hablando entre los tres Y se va el Valtra Cuando se habla Cuando se habla de plata El Rocco aparece Claro, claro El de que quiere plata Y nada más Viste Pero no ayudó En toda la campaña Que hicimos ahora De telote Y nada Viste Ayudó nomás Al principio A este Aparece cuando hay plata Nomás Vamos a buscarlo un poquito Así que bueno Ahí se nos va el Valtra Y bueno Ahora vamos a estar presentando Los nuevos Así que Última vez Te van a ver Al Valtra Gente Bueno gente Acá les estoy presentando Lo nuevo que se vino Después de cosechar Y cosechar Se nos fue el Valtra Se nos fue La Tolva Bombud 14 Y se nos fue La casilla De dos ejes Como ya vamos a ser Más integrantes En el grupo Tenemos acá Esperen Dejen de morir Ahí con la casilla Ahora les explico Cómo entrar Porque tiene su lógica Sí Tiene la puerta Corrida De la colección Así que bueno Tenemos primero Casilla Arte Metal Créditos a Pablo Hunter Por dejarnos editarla Para la serie Obviamente con la calco De El Milagro Ahí Obvio Pablo Hunter Se pasó Haciendo esta casilla Y bueno Y dio los permisos Para que La podamos editarla A la serie Tiene la vuelta Hay que ponerlos Donde está la cocina Después bueno De este lado Tiene el calco Del Milagro En grande Que yo creo Que le queda buenísimo Ahí está el Rocco Parado Tiene aire acondicionado Tenemos garrafas grandes O sea Estamos bien equipaditos Ahí se la voy a mostrar Por dentro Esta casilla Si ya es Para quedarnos A dormir Ya que vamos a hacer Un equipo más grande No nos podemos estar Trasladando Todos juntos Tiene su ciencia Para entrar Se entra por acá No podemos entrar Por acá Porque obviamente Es una casilla Que ya tiene Las condiciones Esta es la pared De Harry Potter Mirá Si más o menos Pero bueno Ahí Seba A ver Dejá Debogeate Que quiero presentar La casilla bien Bájense A ver Déjenme presentar Bien la casilla Me quedo con la mierda Dale culiado Después Si no el fin Me tiene que editar Un montón Acá tenemos Del lado izquierdo Apenas entramos Tenemos Tres camas Y un par de ropero Ahí como ven Tenemos una escoba Ahí Acá tenemos Una mesa Con cuatro sillas Se me va con la casilla Boludo Fíjate Acá Se mueve y hamaca La mesada Con Con la escena Y todo Para guardar Lo de la cocina Esta ya la vamos a usar bastante Acá tenemos la cocina Con el tractor Bueno acá tenemos El baño Después acá tenemos También otras Tres camas Es una casilla Para un equipamiento De seis personas Más o menos Nosotros somos cinco Total en el grupo Claro Se podría Usar para más personas Obviamente Tirando el coche En el suelo Corriendo la mesa Todo Pero Un kilómetro Queda feo Por el momento Tiene una casilla Para seis personas Ay como se ve Maca boludo La compramos Más que nada Porque el equipo Se va a agrandar Próximamente Y bueno Vamos a necesitar Una casilla Bastante más grande Y con la de dos Que teníamos No nos servíamos Porque aparte No estaba equipada Esa casilla Era solamente Para comer Al mediodía Y tomar un par de mates Y seguir Y esta casilla Ya está toda equipada Como ven Ya no vamos a poder Quedar a dormir a la noche Y no vamos a tener Que volver a distancia Así que Bueno Se baja por acá Pero bueno Es porque Tiene esos errores Que la casilla Ya estaba por defecto Con una colisión Y yo le toqué la colisión Y bueno Se descajetó la casilla Así que Preferí dejarla así Eh Espera, espera Torre TR al top Y agarrando la palanca Cambio el volante No Oh, loco Después bueno Por acá tenemos Una tolva Gromec Crédito a Gaby Creo que fue el creador Gaby 68 Si Y bueno Y si Al farming 13 Si no estamos equivocando Perdonen Y crédito a su respectivo creador Y obviamente Al igual que la casilla Eh La pasé al farming 19 Era de farming 13 Y bueno La compramos acá Para utilizarla Una Tolva Gromec 18-20 Eh Obviamente Le puse a calco del milagro Porque las calco originales No andaban Ahí tenemos la calco Se veía como si fuera un vidrio El compro de la calco Después Tenemos Un Sanelo 230 Crédito a su respectivo creadores Que este no se sabe No se sabe No sabemos de quién es Pero bueno Crédito a su respectivo creadores Lo tenía yo Lo tenía yo en los archivos Y te lo pasé Y bueno Y si te lo pasas Y déjame mostrarlo por dentro también Vete el equipo de mate Hermoso que tiene ahí Como ven Ahí tenemos la calco del milagro En el parabrisas también Eh Le agregamos un climatic Le agregamos la banderita Le agregamos los espejos Le agregamos la banderita Está más dura que Maradona Y agregamos un enganche delante Después en el interior Bueno también tiene la calco Tiene una radio Tiene el piloto Para cuando sembramos Y tiene el termo y el mate ahí Tranqui Pero bueno Esto va siendo El nuevo equipamiento por ahora Espero que les haya gustado Gente El nuevo equipamiento Y bueno Ahora seguramente Salgamos a hacer una cebadita ¿Qué vamos a hacer ahora? A avena vamos a estar haciendo A avena A avena si Que nos pagan mucho Seba Trae De esta cosecha De soja Más el contrato Más toda la cosecha De soja Mal loco ¿Cómo suena eso? Eh ¿Qué le dimos de esta? Le dimos una banda de guita Y nosotros Que pudimos agrandar un copo Le dimos cerrar la puerta De la casilla Que estaba arrancando Que raro que anda Cuando veis en la tola No me acostumbro ¿Viste? Y bueno Por acá también tenemos Una de las adquisiciones Que hicimos En los capítulos anteriores Una cisterna Cepho 0KM Obviamente Oye Me está escribiendo Me está escribiendo El integrante Bueno El Luisito Bueno Bueno Lo limpio la casilla Por adentro Así Limpiamos un poquito Eh Y ahí está La otra descripción Que es el taller rodante Que bueno Ahora vamos a Vamos a enganchar todo Y nos vamos a ir ¿Queda lejos el campo de acá muchachos? ¿Cuál es? Eh No No está guardando No se asusten Dale Campo 7 Campo 7 A ver Ah Sí Queda casi contra la ruta Así que nos va a venir bien Porque es bastante grande Y Estuvimos hablando Y puede que se venga máquina nueva ¿Vamos a ir con la tolva ¿No? Ahí está Vamos a ir con la tolva de 18-20 Solamente con esa tolva Con la Gromec Y vamos a llevar dos máquinas ¿No? Vamos a comprar una máquina usada Sí, sí, sí Tenemos una 96-50 en vista Una 96-50 usada Usadita Tiene su baño Tiene su hora Tiene su baño Tiene su hora Perdón 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 a 10 Ahora Yo voy a ir con el Rocco en mi máquina Y Nos queda de paso la estancia Así que Ya la vamos a ir a comprar Y El Rocco se va a venir con la máquina nueva Así que Ahora en un rato volvemos gente Bueno gente Hasta acá el capítulo número 12 Eh Ya estamos todos listos para salir a la Avena ¿Eta no? Sí, Avena Sí, Avena 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 21 Y bueno Eh Acá está Rocco Con la nueva máquina que la fue a buscar a la estancia Que nos queda de paso Ahora nosotros tenemos que salir por acá Y al campo 7 Eh Ahí está Rocco con la máquina esperándonos Así que Ya para el capítulo número 13 Ya van a ver la nueva máquina Por eso tenemos tan poca plata Así que bueno gente Hasta acá el capítulo número 12 Y nos vemos en el próximo Chau chau